Aquí comienza el programa en vivo con mayor sintonía en las redes sociales La Parranda de Nain Una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato Bienvenidos a La Parranda de Nain Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos Primero agradecerle a los organizadores de este importante evento folclórico De este festival que llega a su número 30, su versión número 30 Precisamente cuando se conmemoran los 100 años del nacimiento, del natalicio Del juglar vallenato Samuel Martínez, Samuelito Agradecerle al doctor Jorge Nain Ruiz que me ha invitado a que los acompañe Ya he venido en varias ocasiones a este festival Que fue además una creación suya cuando ejerció como concejal De este importante municipio En representación de este corregimiento Que es más grande que la cabecera municipal Yo pues no soy el experto para hablar de estos temas Aquí hay folcloristas y personas invitadas Que seguramente nos van a ilustrar De lo que ha sido la vida y el legado musical De un juglar de la música vallenata Que ha reconocido el mundo vallenato Y que también reconocemos todas y todos Vengo además Con mucha alegría A visitar El corregimiento de la Loma A visitar este municipio Lo hago también en mi condición de paisano De ustedes, nací aquí cerca En el municipio de La Jagua de Ibirico Y tenemos una historia en común También unos desafíos comunes Y unos sueños comunes también Por esta tierra y por este país Que está viviendo un momento excepcional Un momento de cambio Que nosotros observamos Y que nosotros acompañamos con mucha ilusión Así que este festival y este conversatorio También tiene un motivo De esperanza, de optimismo Para que lo celebremos Con alegría Para que homenajeamos Como se merece A un juglar de esta tierra Aunque no haya nacido aquí Pero un juglar reconocido de esta tierra Como es Samuelito Martínez Muchas gracias Y un abrazo para todas y todos ustedes Muchísimas gracias Doctor Sanguino Ahora seguimos con nuestra programación Tenemos a continuación Las palabras del presidente del centenario Jorge Naín Ruiz General lectura de la carta Samuelito La columna de hoy Que fue publicada En varios medios regionales Teniendo un impacto No solo a nivel regional Sino también a nivel nacional y local Muchas gracias A todas y todos Los que decidieron acompañarnos En este otro sueño Tantos sueños Uno vive de sueños Y ese era un sueño Que teníamos Celebrar Conmemorar El centenario De nuestro juglar Un sueño que tuvo Estuvieron muchos lomeros Entre ellos Roberto Ruiz Martínez Yo estaba en Bogotá Y me llamaron Que querían que yo Y yo que quería venirme A uno que lo llaman Y a uno que quiere ir Por supuesto Se juntaron Como decimos popularmente El hambre Con las ganas de comer Con la comida más bien Voy A permitirme Porque no hay tiempo Para saludarlos A todos Me gustaría saludarlos A todos Pero quiero agradecerle Al señor cura párroco Del pueblo Que está presente Quiero que se levante Padre Jorge Para que Los que no han ido A la iglesia Es hora que vayan Cierto padre Gracias por todo el apoyo Que nos ha dado Voy a Permitirme leer Como anunció Nuestra presentadora Leer Una carta Que yo decidí Escribirle a Samuelito Hoy Y está en el En el pequeño libro Que con mucho cariño Que lo hicimos Sobre el tiempo Y todo Nos disculpa Lo malo Pero lo hicimos Con cariño Lo hicimos Sobre el tiempo Un libro En 15 días Eso es Eso es récord Récord Pero lo hicimos Esta carta Samuelito Fue publicada Hoy En el pilón En el diario Del norte El espectador También nos hizo Una Una reseña Hoy Y Quiero que ustedes La escuchen La lean Y la escuchen Dice así La Loma de Poterillo Algunos dicen Que no No debemos decirle La Loma de Poterillo Pero a mí me gusta La Loma de Poterillo Municipio del Paso Cesar Querido Samuelito Martínez Yo sé Que debes estar En un parrandón Allá en el cielo Celebrando Tus primeros Cien años De nacido En ese Fandango Deben estar Tus amigos Luis Felipe Y Alejo Durán Díaz Que ya pasaron Por esa edad También debe estar El viejo Luis Enrique Martínez El Pollo Vallenato Que cumple los cien años El año entrante Hoy es Dos de septiembre De Dos mil Veintidós Y aquí en la Loma Tu pueblo En el que viviste La mayor parte De tus años Estamos Conmemorando Tus primeros cien años De nacido Aunque acá Hay un rumor Que tú no naciste En mil novecientos Veintidós Sino en mil novecientos Veinte Échale la culpa A la Tito Que como se puso A curucutear En los papeles De la iglesia Del paso Sacó Este Esperpento Y esta idea Ahorita les explico Por qué Igual Según tu cédula Nos encontramos En el centenario De tu natalicio Quien te escribe Esta carta Samuel Es el hijo De Francia Francia Manotas Tu comadre El mismo Al que tú dijiste En junio De mil novecientos Noventa Que yo estaba Loco Por haber tomado Tu nombre Para que el festival Que me inventé En el pueblo Se llamara Samuel Martínez Yo soy Nain El muchacho Que pasaba horas En el patio De tu casa Escuchándote Tocar el acordeón Y componiendo Tus canciones Samuel Debes estar Extrañado Samuel Debes estar Extrañado Porque te Esté tuteando Recuerda Recuerda que yo Te llamaba Tío Y te trataba Con mucho Con mucha reverencia Y respeto Lo que pasa Es que ya pasé De los sesenta Años Y acá en la tierra Y concretamente En Colombia A nosotros Nos dicen Que somos De la tercera edad Y por eso Ahora me siento Con más confianza Y más cerca De ti Samuel Estimado Samuelito Recuerda que en la loma Muchos no No creían Que el festival Que lleva tu nombre Fuera ser duradero Te cuento Que ya pasamos De la versión treinta La llevamos En la versión treinta Y como acá Hubo una pandemia Terrible No se pudo hacer Durante dos años Consecutivos Imagínate Samuel Que ahora en la loma Te dan más importancia Que cuando estabas vivo Hasta hay un restaurante De ricos Que lleva tu nombre Y no se Si alguien Les dio permiso Precisamente Hoy se instala Una escultura En la plaza De la loma Con tu imagen Y todo el mundo Quiere tomarse fotos Contigo En bronce Un montón De foráneos Andan preguntando Y ese negrito ¿Quién es? Nos ha tocado Explicarles Que fuiste tú Quien compuso El paseo La loma Y el merengue Potrerillo Y que a estos pueblos Los conocen En la costa Por tus canciones Y no por otra cosa No por el carbón También te cuento Samuel Que el cancante Gordito De Urumita Te grabó la loma Y le quedó Bien grabado Bien cantado Ha tenido Tanto éxito Que se fue A vivir A Estados Unidos Y hasta dejó De cantar Vallenatos Con decirte Que lo trajeron Al pueblo Para tu festival Y los muchachos Se encaramaron En el palo De Higuito Y lo destruyeron Ya para despedirme Y para no darle Más largas Al asunto Te cuento Que hoy por la mañana Pasamos Al cementerio Y te dimos Una serenata Con un grupo De buenos acordeoneros Para que sepas Que el buen Vallenato Aún No se acaba Damele un abrazo A Oñate Y dile Que en la loma Estamos muy agradecidos Por la manera En que cantó Nuestro himno Posdata Se me olvidaba Contarte Samuel Que la loma Es un desorden Aún no tenemos Ni agua potable La pobreza Y la inseguridad Campea Ahora el pueblo Tiene algo De esperanzas Algo de esperanzas Porque llegó Un presidente De izquierda Que dice Va a estirpar La corrupción Y mirar más A los campesinos Y a los pobres Como nosotros Amanecerá Y veremos Gracias A continuación Vamos a presentar A los panelistas A Roberto Ruiz Martínez Y Samantha Ruiz A Fernando Bordet Chiquillo A Wilfredo Rosales Y a Samuel Martínez Castro Bueno, cordial saludo Para todos y todas Primero que todo Quiero decirle Que yo estoy aquí Por Por la ausencia Del maestro Simón Martínez Subárdes Él Durante Veinte años Hizo una investigación Sobre la piquería Vallenata En todo el territorio Colombiano Donde se concentraban Autores de versos Que generaban Y proponían Controversia Yo soy Investigador Yo soy Docente Pero estoy aquí No por invitación Directa Sino porque El doctor Simón Martínez Subárdes Fue invitado Y no pudo venir Y como yo soy Su maestro Y su amigo Personal Considero Que yo era la persona Que podía reemplazarlo Los que conocen A Simón Martínez Subárdes Saben que es una empresa Bastante complicada Por su categoría De investigador Y otra cosa Es que Él me mandó El resultado De su investigación Sobre la piquería Entre Samuelito Martínez Los hermanos Serna Y los hermanos Durán Ese es un capítulo De su libro La piquería Que está inédito Yo traje ese tema Hice un resumen Pero hoy Por cuestiones de tiempo Y también por Yo estoy combinado Por la necesidad De viajar Hice un resumen Sobre el resumen Y además Y además Quiero decirles Que para mí Representa un atrevimiento Venir a la lomba Hablar de la vida Y obra de Samuelito Donde usted Donde aquí está La esencia De la vida Y obra de Samuelito Aquí es donde Samuelito creció Aquí lo conocieron Lo que podría uno Es motivar Una conversación Para retroalimentarse De aquellas cosas Que uno ha investigado Sobre Samuelito Con las que ustedes Tienen que son La fuente Primaria Para investigar Sobre su vida Sin embargo Quiero decirles Que si bien Los cultores De la música Vallenata Han hecho su aporte Para que esta música Sea grande Los investigadores Hemos contribuido Para que la obra De los jugulares Se conozca Y a partir de ahí Se haga más grande De tal manera Que yo Voy a hacer Algunas conclusiones Para que Para aportarle A que el tiempo Se pueda utilizar De la mejor manera Algunas conclusiones Que yo he sacado De la conferencia De Simón Martínez Subarne Sobre la vida Y obra De Samuelito Y eso sí Voy a leer Algunos fragmentos Textuales De ese enfrentamiento Entre Samuelito Los hermanos Serna Y Samuelito Y los hermanos Durán Yo creo que Todos ustedes saben Que la piquería Entre Samuelito Y los hermanos Serna Fue motivada Fue motivada Dice Simón Martínez Esta vez Por la herencia Que recogieron ellos De la piquería Que existió Entre Pedro Nolasco Martínez Y José Antonio Serna Pero la piquería Entre Samuelito Martínez Y los hermanos Durán Fue motivada Por una Ligereza Entre comillas Del maestro Alejandro Durán Que grabó Una obra De Samuelito Martínez Sin su consentimiento Y además Salió firmada A su nombre Que si bien Por razones de tiempo Hoy no tenemos La ordenanza Por lo menos Tenemos ya Doctor José Mario Todo listo Para que Pienso que La otra semana Nos puedan Nos puedan emitir Ya la ordenanza Y ya De ahí en adelante Pues vendrá La sanción Del gobernador Y realmente Se puede convertir Esa Aspiración Nuestra En Una ordenanza Una ordenanza Departamental Que fue una de las cosas Que nosotros Nos propusimos Como meta Cuando dijimos Que íbamos O queríamos celebrar Conmemorar Los 100 años De Samuelito Y Tenemos otro propósito Mucho más agresivo Y con el doctor Jesús Ortiz Y con otros Amigos De acá Del pueblo De La Loma Hemos Hemos concebido Y tenemos la idea Que Samuelito Martínez Por su grandeza Por su condición De gran juglar A la altura De cualquier otro juglar Merece Que haya una ley Samuel Martínez Y hemos venido Hablando Con muchos Parlamentarios Y hemos encontrado ECO Y así como Nos propusimos La meta De la ordenanza Sé que vamos a lograr Que se emita Por parte del Congreso De la República Una ley Donde se reconozca La vida Y obra De Samuel Martínez Entonces Eso es El término General Era algo que quería Señorita Evelyn Coordinadora del evento Decirle a los amigos Como algo Fuera de Fuera de mi ponencia Porque Mi ponencia Es decir Yo quería ponerlo en contexto Porque mucha gente No sabía Por qué razón Estamos en estos momentos Celebrando Conmemorando Los 100 años De Samuelito Ni por qué razón Se hizo el Festival De La Loma Entonces ahora sí Quiero pedirle el favor Y para hacer más rápida La intervención Yo me voy a permitir Leer un artículo Lo voy a leer En aras de ganar tiempo Un artículo Que Mi hija Samantha Y yo Nos dimos En averiguar Es así como Nos sentamos Con la señora Milza Ospino Que es una señora Que maneja mucho Mucho concepto Con respecto A A los datos Históricos De La Loma De las personas De De la época De Samuelito Y con ella Nos sentamos Y averiguamos Y Sacamos Conclusiones De lo que Milza Martínez Nos dijo Milza Ospino Nos dijo Hablamos con Herminda Ospino Hablamos con Leandro Alfonso Ochoa Hablamos con El señor Dulfo Castro Y hablamos con Andrés Miercadena Y con Muchas otras Personas De antaño Que sabíamos Que tenían Mucha Pero mucha Información Con respecto A la vida De Samuelito Sumado a eso A que mi persona Prácticamente Soy hijo De Samuelito Porque Samuelito Es como Mi padre De crianza Y también Viví cosas De Samuelito Y viví cosas De Pedro Que era el papá De Samuelito Porque nosotros Pudimos Lo puede decir Samuel Pudimos Compartir mucho Con Pedro Que era el papá De Samuelito Entonces yo me voy a Permitir En área De la brevedad De las cosas Leer el artículo Y Samantha Va también Hacer una intervención Con respecto A la investigación Que hicimos Bueno El artículo El artículo Dice así Lo denominamos Pedro Nolasco Martínez Veleño Y sus herederos Pedro Nolasco Martínez Veleño Fue uno De los juglares De primera generación De grandes Acordoneros Junto a Francisco Moscote De La Guajira Y Francisco Pacho Raba De difícil Magdalena Quienes conforman La trilogía De los Francisco El hombre A los cuales La leyenda Les atribuye Encuentros Con un misterioso Contrincante musical Que se cree Pudo ser El diablo Según el investigador E historiador Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa Es fácil Deducir Que la vena musical De mayor caudal De Samuelito Proviene de su padre Pedro Nolasco Quien a su vez Era hijo De Rafael Martínez Gran ejecutante De flauta Y de Andrea De las Mercedes Veleño Vázquez Ambos oriundos Del paso De esa unión Además de Nolasco Nacieron Encarnación Y Braulio Este último Tocaba acordeón De uso doméstico No comercial Y en menor proporción Samuel también Heredó Su inclinación Musical Del lado materno Por cuanto su madre Filipina Era hija Del músico Gregorio Goyo Muñoz De quien se dice Fue un abnegado Acordeonero Que como Nolasco Siempre iba ejecutando Su acordeón En su montura Ya se tratara De un mulo O de un burro Caminador Pues bien Se dice Que el acordeonero Goyo Muñoz Un buen día Salió del paso Para boca de la mía En las orillas Del río Cesar Con la necesidad De cruzar el cauce Se percata Que la canoa No estaba Por eso se cree Que optó Por quitarse la ropa Y con ella Envolver el acordeón Dejarla en la ribera Procediendo a cruzar A lado El cauce crecido Pero no se supo Más de él Y por eso se cree Que fue presa De un caimán Animal salvaje Que en esa parte Era común encontrar Nolasco Padre de Samuel Nació En el paso 31 de enero De 1891 Alternaba el arte musical Con las labores De capataz De una finca ganadera De la familia Tres Palacios Llamada La Ceivita Ubicada en el trayecto Que va del paso Para Potrerillo Separada Unas tres o cuatro Legos de la cabecera Por sus propias Manifestaciones En la finca Pasaba de lunes A viernes En sus labores En sus actividades Laborales Y los fines de semana Los compartía Entre su familia Erradicada en el paso Y sus jornadas musicales Tocando cumbiambas O bailes En sitios públicos Que consistían En fiestas Que se llevaban a cabo En unos ranchones De palma Alumbrados Con mechones De petróleo Sitio equivalente A lo que fueron Las casetas De los años 80 Al 95 Nolaco Quien jamás Tomó alcohol Ni fumó Era uno de los músicos Que amenizaba Estas veladas Y exigía Para tocar Para tocar en ellas Que le ubicaron Un asiento En el centro del salón En el cual Se apoyaba Alternativamente En una de las piernas Para colocar Su instrumento musical Dicen que no paraba De tocar Hasta terminada La función Y en el último sitio Del ranchón Donde se establecía Que daba un hueco En el suelo Formado por el sudor Que su rostro Emanaba Nolaco Es el tronco Grueso De la dinastía De Samuel Martínez Como lo hemos dicho En varios pasajes De este artículo Constituyó Su familia Definitiva Con Filipinas Santiago Muñoz Vázquez Y establecieron Su vivienda En el paso La base La base familiar Estaba constituida Por los dos jefes Del hogar Y tres retoños Que habían sido concebidos De uniones maritales Anteriores De la siguiente manera Dos hijos De Nolaco Ignacio Y uno de Filipinas Julio César Altamar Quien nació En 1913 Ignacio Fue el producto De una unión Con la pasera Siriaca Parra O Siriaca Maldonado En el año 1909 Y Rafael Lo tuvo En 1912 Con otra pasera Justa Correa Para esa época Estuvo En 1912 Para esa época En 1915 Filipinas Sale embarazada De la mayor De los hijos Del hogar Vitalia Rufina Quien nace El 16 de julio De 1916 El 15 de agosto De 1918 Nace Carmen Acacia Y luego nace Un niño En 1920 Que bautizaron Con el nombre De Samuel Tiberio Quien nació Con problemas Congénicos Congénitos Y murió Antes de cumplir El año El 2 de septiembre De 1922 Viene al mundo Otro niño Al que llaman Samuel Antonio Y como era El reemplazo Del Samuel anterior Cariñosamente Lo llamaban Samuelito De ahí es Donde viene El término De Samuelito Porque no era Por otra cosa Sino porque El hermano anterior Que se había muerto Le habían puesto Samuel Tiberio Y por último En 1912 Nace el último retoño El 30 de abril De 1928 La niña A la que llamaron Andrea de las Mercedes Nolasco fue un hombre Consagrado al arte musical Y siempre estuvo al día Con los encuentros E intercambios Con colegas De la misma región Y de otros sectores En este sentido Tuvo una gran amistad Con Santos Ospino Cerna Con Octavio Mendoza Durán Tío y maestro De los hermanos Luis Felipe Alejo Y Náfer Durán Y también De otro excelente Acordonero Víctor Silva Camargo Y de igual manera En varias ocasiones Fue anfitrión Del Anfitrión Del gran Jugar Sebastián Guerra De Rincón Así como De otros músicos Guajiro Entre los cuales Mencionaba a uno Quien lo apodaban El mono de Chila De su viva voz Molasco En reiteradas ocasiones En su casa de la Loma Ante sus amigos Vecinos Familiares Y en las parrandas En las que acompañaba Su hijo Samuelito Tocando guayaraca Solía traer a colación El encuentro Osofoco Como él lo denominaba Lo denominaba Que tuvo con el maligno El cual se llevó a cabo Un domingo Cuando nuestro personaje Se desplazaba Tocando su acordeón A lomo de su mulo Como acostumbraba a hacerlo Del paso para la ceibita A retomar Sus caseras laborales Avanzaba por el camino Sin contratiempos Cuando de repente Comenzó a escuchar Una melodía Muy bonita Que se acercaba Más y más A su paso Dice él Interpretada Por alguien De un nivel Muchísimo más elevado Que el de los músicos De esa época Eso lo puso nervioso Cuando la música Se le acercó demasiado Para la ejecución De su acordeón Se llenó de valor Porque alguien dijo Que el miedo En su máxima expresión Se convierte en valentía Y comenzó Como inspirado Por la divina providencia Tocar el creo Y el padre nuestro Pero al revés Como por efecto De un milagro La melodía diabólica Se fue alejando Y el aturdido Músico de Marras Fue llevado Hasta la estancia De la ceibita Por el mulo Que siempre lo transportaba Al llegar al sitio De su vivienda No las que se desplomó Inconsciente De que poco a poco Se fue retirando Y quedó como acompañante De Samuelito En parrandas Tocando guacharaca Para rubricar Este episodio Pedro Nolasco Compuso una canción Que se cree Fue la última De su cosecha musical Que él dominó El maligno Que dice así El maligno Esta es cosa Que sufoca De tarde o de mañanita Me encontré Con el maligno Del paso Para la ceibita Pedro Nolasco Reza que ahí viene El diablo a tocar Le rezo El creo Y se va Y un padre nuestro La va Yo llegué Y cogí el camino Del paso Para la ceibita Y me encontré Con el maligno De parte De parte De tardecita Pedro Nolasco Reza que ahí viene El diablo A tocar La otra Toma Dice Ay eso Se puso feo El mundo Se me oscureció Yo llegué Y le rezo El creo Y fue cuando Se retiró Por los inicios De 1930 En el ocaso De su vida musical Nolasco Por razones Relacionadas Con su vínculo Laboral Con los tres palacios Traslada su vivienda El paso Hacia la región De la Loma Pero de manera Concreta Se establece Con toda su familia En el Caserío De latillo Si pero Lo que pasa es que La primera parte Yo me relacioné Tenía que referirme A Cómo se creó El festival Para poner en contexto A personajes Como el doctor Sanguino Que viene Y no sabe Por qué se hace Este festival Entonces Por eso es que Utilicé Ese tiempo Bueno De todas maneras De todas maneras La hermenéutica De este artículo Consiste En hacer una descripción De Pedro Que es un personaje Es un personaje Del cual No hay mucha Información De Pedro No hay mucha Información Entonces Por eso yo hago Esta Esta escrito Con alguna Profundidad En Molasco Y entonces Hablo De Ignacio Martínez Parra O Ignacio Ignacio Maldonado Que fue la persona A la que Samuelito Martínez Le compuso La canción La Loma La Loma Como lo dijo El doctor Juan Cataño En esa canción Él llama Él llama a su hermano A que lo ayude A enfrentarse A sus contendores También hablo De Rafael Martínez Correa Que fue Otro de los hijos De Nolasco Y también hablo De Julio César Altamar Muñoz Que no era Que no era hijo De Nolasco Pero fue Criado por Nolasco En el hogar Conformado por Filipina Y que Julio Altamar También Fue Acordeonero Doméstico Precisamente Impulsado Por Iniciativa De Nolasco Y por último Ya hablo Con más profundidad Sobre el maestro Samuelito Entonces Yo quisiera Que Por lo menos A Samantha Se le dé la oportunidad De hablar algo Sobre Samuelito Que ella Tiene algo Sobre Samuelito No sé si Es posible Entonces Bueno Esto fundamentalmente Es lo que Se plamó Luego de la investigación Que se hizo Con respecto Al tronco Genealógico De Pedro Nolasco Martínez Veleño Muchas gracias Muchísimas gracias A nuestro panelista Roberto Ruiz Martínez Además Impulsor De celebrar Este Centenario De natalicio De nuestro Juglar Samuel Martínez A continuación Por favor Agradecemos Silencio A todos Los presentes Muchísimas Gracias Continuamos Con la intervención De Samantha Ruiz Adelante Ella nos va A contar Detalles De cómo fue Toda esa investigación Que anteriormente Mencionó Su señor padre Buenas tardes Para todos Y para todas Es un placer Estar acá Pero Antes De hablar Y conversar Un poco Acerca De nuestro Juglar Yo quiero Cederle la palabra Al señor Wilfredo Rosales Ya que él Tiene que viajar A la ciudad De Medellín Y en horas De la noche Entonces Por favor Señor Wilfredo Rosales Haga usted Su ponencia Primero Hola Hola Buenas tardes Pido permiso Aquí a los panelistas Al presidente De este Mano evento Al festival De todos ustedes Los lomeros Pero ante todo Pido un aplauso Para Dios Hay un hombre Que tenemos acá Que vale mucho Hay que quererlo Y valorarlo Todo tiene que ser en vida Es cantante Compositor Investigador Periodista Y es el representante De ustedes Ante Colombia Y es el presidente Del festival A partir del año Entante Pido un aplauso Bien fuerte A Jorge Te quiero hermano Borracho 23 de marzo A Samantha Yo le decía Al padre De ella Que esta niña Tiene un carisma Impresionante Pega con todo el mundo El día que hablé La primera vez Con ella Le pregunté ¿Cuándo cumple ese año? Me dijo El 23 de abril Ah ya sé Es que tú eres muy bien hablada Le dije yo Yo soy Wilfredo Rosales Muchos no me conocen Algunos me llaman La Biblia del Vallenato Conozco una gota En oro Un mar Del bello Folclor Vallenato La música Vallenato Es la representativa De los colombianos Ante el mundo Duélele A quien le duele La música De acordeón Es lo más lindo Sirve para parrandear Sirve para bailar Sirve para enamorar Entonces yo quiero Saludarlos a todos Yo soy vigilante Algunos para ofenderme Me llaman Celador Yo no soy Celador Porque yo no soy Cualquier Celador Yo tengo Un señalamiento De Dios De tener una memoria Prodigiosa Y hablar De Vallenato Con fechas Ese es mi estilo Aquí hay un hombre Llamado Luis Durán Escorcia Que cumple El 15 de febrero Y que su primera Canción Se la grabó Poncho Cote Junior Y Jesús Aldo Bolaño En el año 83 Yo quiero Que le den un aplauso A Luis Durán Escorcia Ay compadre Tengo una pena Caramba Que no se me quita Y es porque no veo Mi morena Ay teniendo la Tan cerquita Eso salió El 4 de octubre Del año 83 Y la canción De Gustavo Gutiérrez Quiero saludar Para todos Todos son amigos míos A todos un abrazo Tommy Murgas Un gran cantante Para mí es un placer Estar con todos ustedes Pido perdón Pido disculpas Pido permiso De haberle quitado La palabra A la señorita Samantha Porque yo tengo Turno mañana En Medellín Yo soy vigilante Soy senador Y tengo que cumplir Con mi deber Jorge lo sabe Que vine Con bastante Apretado De tiempo Pero aquí estamos Que es lo que importa Con todos ustedes Yo soy de Cincés Sucre Pero hoy soy Overo Yo nací en La Loma Hoy soy de ustedes Así de sencillo Samuelito Martínez Muñoz Nació el 2 de septiembre Del año 1922 Qué placer para mí Estar en el centenario De este hombre Muy grande Y se nos va A mejor vida El 27 de septiembre Del año 2004 Que Dios te tenga En la gloria Como decía Jorge Ahora te queremos más Ahora eres más importante Todo el mundo Habla del canto De La Loma Cierto Pero a finales De los años 50 El viajó a Medellín Con Náfer Durán El padre De mi compadre Lucha Y fue cuando Grabó una serie De canciones Como mi morenita Como la viuda Como Alfonso El mocho Y tiene un canto Titulado Cecilio Reales Que fue lo que Origenó El enfrentamiento Entre los Durán Todo el mundo Habla de La Loma Pero Quien fue el primero Que grabó la canción La Loma Que día salió Que canciones Hay en esa En ese trabajo Discográfico Para eso estoy yo acá La primera La primera versión De La Loma La grabó Jorge Oñate En un LP Titulado Fuera de concurso Con los hermanos López Editado 23 de abril Donde vienen Algunas Cantos Como Dos Rosas De Freddy Molina A través de los años De Nero Zuleta Otros cantos Que vienen allí Desde la capital De Nero Zuleta El historiador De Raúl Garrido Gallardo Y La Loma Esa fue la primera Versión Acuérdense De mí Editada El 23 de abril El día De cumpleaños De esta señorita Samantha Del año 74 No se les olvide En el año 74 El gran Alfredo Gutiérrez La grabó En un trabajo Titulado El verdadero Rey Vallenato O la canción Diosa De Rafael Escalona Aquí en este trabajo Vienen los Rosas También viene Una canción De Leandro Díaz Y la canción La Loma Que salió En el mercado El 21 de julio Del año 74 O sea que esa fue La segunda Versión La tercera De Pedro De Pedro García Con los Cañahuateros Que salió En un trabajo Titulado El Poder Vallenato En el año 76 Grabaron un variado 2008 2008 ¿Dónde viene Me gusta Me gusta Me gusta Ahí viene La Loma ¿Para qué ha servido La canción La Loma? No solamente Para el reconocimiento De nosotros Porque yo les acabo De decir Que yo soy Lomero Sino para que Alfredo Gutiérrez Ganara en el año 74 El Festival Vallenato Por primera vez Lo ganara Por segunda vez Por tercera vez Perdón En el año 86 Y para que Álvaro López En el año 92 También se Coronara Como rey De la leyenda Vallenato Para eso Ha servido El famoso Paseo La Loma Potrerillo Tremendo Merengue Que hace La primera Versión Con Lacho Mendoza En el año 74 Grabado En Cartagena En un LP Titulado El mejor Vallenato Donde vienen Las canciones Como La Mona Manguito Viche Los Piratas También La grava Pedro García En el año 78 En un LP Titulado Lo último De los Cañahuateros También La grava El Burro Mucho En el año 84 En disco Sonoluz En Medellín En un LP Titulado La Quirica La Quirica ¿Ven qué nombre es? Allí viene La canción De este buen Merengue Potrerillo También lo grabó Hayo Serrano Con Felipe Paterrina En el año 84 En un LP Titulado Rebeldía Y también Lo grabó Con Beto Jamaica En el año 2010 Es Boveso Vallenato Es que hay muchas versiones Hay un canto Que grabó Javier Gale Roselena Un hermoso paseo Y hay una canción Que fue la última Que grabó Luis Enrique Martínez En su carrera Musical En el año 91 En un LP Titulado Herencia Paternal La Mujer Petona Fue la última Canción Que grabó Luis Enrique Martínez Y es Otro De Samuel Martínez Muñoz Eso es lo que yo puedo Brindarles A todos ustedes En 15 minutos Nuevamente Pido disculpas A Samantha Y a todos Por mi viaje Apresurado Quisiera quedarme Toda la fiesta Pero no puedo Porque yo vivo De mi trabajo Soy un vigilante Que soy de sinceridad Sucre Tengo 53 años Tengo 32 años De trabajar Vigilancia Y de eso he vivido Pero tengo un don divino El de Dios Él me señaló Tú vas a tener Una memoria Fresca Y bonita Para que hables De vallenato Con fechas Y es lo que vine a hacer Ante todos ustedes No solamente Alfredo Gutiérrez Siendo sabanero Grabó la obra musical De Samuelito Martínez Muñoz También Lisandro Mesa El 15 de enero El 15 de enero Del año 75 En Disco Fuentes Se grabó un LP Titulado El León del Acordeón Aquí viene un canto De Samuelito Y se titula El Cucón O sea que no solamente La grabó Alfredo No solamente La grabó El Fallenato Sino que Otro sabanero Que viva Samuelito Martínez Muchas gracias A todos Yo quiero Que si tienen Alguna pregunta Me la formulen Que con mucho gusto Yo se las contesto Si me permiten Uno o dos minuticos más Yo cuando hablo De Vallenato Lo hago Es Con fechas Este hombre Cumpleaños El 5 de octubre Y está en la historia Del bello Folclor Vallenato Hizo parte De los sorprendentes Al lado De Ender Alvarado Dejando una cantidad De éxitos Como quiero Campesina Y baguereña El Mojao La Bogotana El primer trabajo De él salió El 18 de septiembre Del año 80 Este hermano Que cuando yo sea grande Quiero ser como él Que en el año 80 Grabó con Miguelito Humada Miguelito Humada Un gran intérprete Del acordeón Conocedor de La anatomía Del acordeón Técnico de los diablitos Él grabó con él En el año 80 Jorge compuso Un merengue Titulado Merengue menor Componer en menor No es tan fácil Tiene otro canto Que me gusta mucho La tienda del amor Pero su primer canto Se lo grabó Jesús Manuel Estrada Te arrepentirás En un trabajo Titulado La arcoiris En el año 1989 Que viva No se olviden del vigilante Que estuvo aquí Estoy a punto de ponerme a llorar Porque yo soy muy sentimental Mi compadre Toño Deza Orozco Toño Párate por Este viejo Lo adoro Cuando digo viejo Lo hago por cariño Tiene más juventud Que yo Cumple el 8 de mayo Y lo llamo A las 12 de la noche Porque a los amigos Hay que quererlo Respetarlo Y ayudar Que Dios te bendiga En que año salió La formulita De los Betos Y quien es el autor En que año salió La formulita De los Betos Y quien es el autor Y es que el doctor Me la mandó En la formulita Lino Durán Que Dios te bendiga Papa Eso es con el acordeón De Goyo Miedo Es el corte Número 10 Julio Rojas Te quería mucho Leo Durán Que Dios te guarde Si hay otra pregunta Remy Te quiero mucho Gracias por estar aquí Que viva el 14 de octubre La fecha en que nació Este hombre Que quiero mucho Dios me lo bendiga ¿Cuál es la canción Vallenata Que más le gusta? Benditos versos Salió en el año 86 En un LP titulado Siempre los buenos Beto Zabaleta Y el negro Villa Porque ese acordeón No es de Beto Villa Autoría de Rafael Elba Garrés Rafa Nación En el año 60 El 24 de marzo Y su primera canción Se la compuso Daniel Celedón Se la grabó En el año 78 Y salió al mercado El 9 de octubre Con el acordeón De Norberto Romero Que bueno compartir Con todos ustedes Otro maestro grande Para mí Juan Cataño Bracho Que Dios me los bendiga Y que viva Samueleto Martínez Muñoz El que quieran Saber del talento De este celador Que es Romero Suscríbanse a mi canal Wilfredo Rosales La Biblia del Vallenato En Youtube Y ahí Ahí me verán Los dejaré de querer El día que me crezca el pelo Muchísimas gracias A nuestro panelista Wilfredo Rosales La Biblia del Vallenato Oiga Que memoria Tan prodigiosa Dios mío Fechas exactas Que come Que comerá este hombre Para tener esa memoria así Bueno mientras se despide Porque ya tiene que Irse a A la ciudad Donde Reside Recordemos que Pueden seguir La transmisión Del evento A través del canal CNC En su red social Facebook Y pueden En ese momento También compartir el link Para que lo vean Sus familiares Y amigos Además Adiós Wilfredo Buen viaje Seguimos con nuestra Programación A continuación Escucharemos A Samantha Ruiz Y en ese momento Se dispone A hacerse Una pequeña Un pequeño resumen Y debo Y debo Y debo Y debo admitir que fue Que fue el que me planteó La idea De hacer esta investigación Pero también Pero también tengo que admitir Que él quería hacer un poquito Acerca de Pedro Lolasco Pero yo decía que no Porque yo realmente Quería investigar De Samuelito Y cuando empezamos a hablar Me dijo que Samuelito Había escrito Más de 400 canciones Y eso me interesó muchísimo Y de eso hablé En el libro Porque Gracias A él Y al Mi tío Jorge En ahí Tuve la oportunidad De escribir en el libro Un artículo Que titulé Biodiscografía Y obra musical De Samuelito Samuelito Fue un jugular Completo Como él mismo decía En su canción El arte musical Un jugular Debe ser completo Componer Interpretar Y cantar Y eso fue Samuelito Y nos dejó En sus más de 400 canciones Porque la verdad Samuelito Tenía un don Así como el que ahorita Pudimos observar Que tenía el señor Wilfredo Rosales Así lo tenía Samuelito Por componer Samuelito Le compuso al amor Le compuso a los amigos Le compuso a los pueblos Le compuso A cualquier cosa Que se le ocurriera De hecho Su canción Se me olvidó el nombre Disculpen El tigre de Chiriguaná Que es una canción Que me gusta muchísimo Se la compuso A una persona Que era el médico Farid Creo que muchos Acá han escuchado Hablar de él De hecho Debo decirles Que el gran Farid Ortiz Lleva a su nombre En honor El médico Farid Que era su padrino El tigre de Chiriguaná Hace referencia A las andanzas Por decirlo de esa manera Coloquial Del médico Farid El médico Farid Llegó De la ciudad De la ciudad A hacer el rural Al ese entonces Municipio de Chiriguaná Porque debo decir Que nosotros Municipio del Paso Actual Anteriormente Éramos un corregimiento Del municipio de Chiriguaná Nosotros nos llamábamos El Paso del Adelantado El municipio de Chiriguaná Departamento del Magdalena El médico Farid Era el médico Del pueblo Como se dice Normalmente O escuchamos En muchísimas canciones No solamente En Chiriguaná En La Loma Sino también En La Jaua Y en Rincónondo Y en los pueblos Circunvecinos Debo decirles Que el médico Farid En cada Como dicen De los marineros En cada puerto Tenía un amor Y Samuelito Hizo referencia a eso Pero también Samuelito Fue invitado Una vez Al festival O al carnaval Que se realiza En Rincónondo Y él Hace algo Que en muchísimos años Hizo el Papa Benedicto XVI Y era Que a cada lugar Al que asistía Se aprendía El idioma Al que iba Y de esa manera Saludaba Tanto a los nativos Como a todo el mundo Y él sentía Que era una manera De honrar A todas las personas A las que visitaba Eso hacía Samuelito Y eso no quizás Me lo dijo alguien Eso Yo lo supuse En mi ardua investigación Al lado de mi papá Y de todas las personas Que tuvimos la oportunidad De De Preguntarles Y hablar un poco Acerca de Samuelito Como manera De Agradecer Por las cosas Que hacían con él Él iba Y Les componía Una canción Porque esa Era su manera De decir Gracias Por invitarme Por tenerme en cuenta Y lo hizo también Con el Johnson De Julio Blanco Un amigo Que tenía un Johnson Que Le invitó Una vez A dar un paseo Y él aceptó Muy orgulloso Y Paseó en el Johnson Pero también Como Sinónimo De agradecimiento A su amigo Le compuso esa canción Pero Al inicio Inicie diciendo Que Samuelito Hablaba De que Los músicos Deben ser Completos Y Es mi canción Favorita El arte musical Y es mi canción Favorita Y con esto Termino Con la conclusión De mi artículo Diciendo Que a lo largo Del artículo Se analizaron Varias de las canciones Escritas por nuestro Juglar Samuelito Destacando Que no soy un gran Intérprete Irrepentista Sino que Algunos de sus fuertes Eran las composiciones Con esa gama De canciones Nos dimos cuenta Que Samuel No solo le cantó El amor Y el desamor Le cantó A los amigos A los pueblos Como él mismo Lo decía Un juglar Debe ser completo Tocar Interpretar Cantar Versear Y componer Y con esto Termino Recitando Un pedazo De la canción No es tanta La rutina Que yo tengo En los dedos Sino ese gran talento Que tiene mi cabeza Quiero una lengua fina Que me toque un paseo Con aquel movimiento Que mi lengua se expresa Muchísimas gracias Agradecimientos Para Samantha Cabe resaltar Que ella también Es la persona Que está encargada Y está al frente De las comunicaciones Y del equipo De logística De la organización Del centenario De natalicio De Samuel Martínez Bueno Seguimos con Más panelistas Y a continuación Vamos a escuchar Fernando Bordet Chiquillo Sí señora Así es Mejor conocido Como Cachi Buenas tardes Dar las gracias A Dios Por estar en este escenario Y agradecido Y agradecido con la asistencia De cada uno de ustedes Al natalicio Del gular Samuel Martínez De manera personal Y muy gratificante Para mí Llega ahora hoy 32 años después A este escenario Como lo hice Cuando era Apenas Un fogoso Muchacho Soñador Que creaba coplas Y que tuve la oportunidad De presentar En el año 90 En el primer festival A que un hombre osado Como Renain Ruiz Se atrevió a hacer Sobre un zorro Una poesía Llamada ¿Por qué tenía que ser Colombia? De mi maestro Y mi amigo Juan Bautista Mariano El hombre que descubrió El talento De los hermanos Bordet Si está aquí Pido que se ponga de pie Para quien pido un aplauso Son pocas las veces En las que coincido Con mi hermano Juan Son pocas las veces En las que nos hemos encontrado En el tema De la literatura Y son pocas las veces En las que nos ha tocado Este camino difícil De la investigación Con Juan Carlos No ha sido fácil Con la diferencia Es que yo soy Como Pocho Zuleta Que yo sé Sumar Pero no sé dividir Y cuando vendemos Bastante Que le doy por la cabeza Y para mí Hoy es un privilegio Que mi hermano Juan El morenito hermoso Inteligente Esa pluma mágica De la que yo estoy Orgulloso De ser Mi escritor preferido Y la condición Ciamética Que tenemos De escribir A cuatro manos A un solo tiempo También pido un aplauso A mi hermano A quien le pidió Que se levante Llegar a hablar De Samuel Y encontrar Lo mordaz Lo relevante Y lo grande De su nota De su verso De su palabra Y esas piquerias enormes Que realizó A lo largo Y ancho De su esta musical Es entendible De donde venía Es fácil De pronto Hoy decir Es que la piqueria De Samuel Con los Cerna La piqueria De Samuel Con los Durán Que Samuel Tenía un verso Muy mordaz Y nadie se imagina La base real De la estructura De un hombre Que llegó a tener Unas 32 teclas Melódicas Y 12 armónicas Y colocar Y poner Sobre sus hombros Una población Un hombre Como lo dijo Ramiro Elías Álvarez Mercado El hijo epónimo De la loma Y era que la suerte Estaba echada Es que Samuel No fue un invento De laboratorio Ni era un perico De los palotes Y nació De unas pocas plumas Era hijo De Pedro Nolasco Martínez Era hijo Del hombre Que era la voz social Del ato ganadero Así lo dijo El doctor Jeoberto Ruiz Aquí Que muy pocas cosas Se conocen Sobre la vida De Nolasco Pero los que Sabemos Hasta donde Samuel representó Esa historia Ese hombre Pedro Nolasco Martínez El hombre Que tocó Con el diablo Del paso Para la ceivita El hombre Que en el ato ganadero Representó La voz rebelde Ante la opresión Del feudal Esa sangre Que llevaba Samuelito Es lo que lo hizo Tan grande En ese espacio Porque es que La historia Siempre Marca caracteres Y él era uno Los feudales Habían considerado Que desde aquel desembarque De 1603 En el puerto De Marquesano En el paso Los negros No tenían derechos Los negros Fueron castrados Culturalmente Un ato Que no aceptaba Las condiciones Y Pedro Nolasco Se rebeldizó Sobre esa propuesta En la posterioridad De los tiempos Ahí cuando La cimarronera Esas hordas De cimarrones Constituyeron Esa relevancia Que hoy marca La historia De la música Tomada en acordeón De que Traoraron E hicieron Que su folcloro Y que el tema Negro Se adaptara A un instrumento Europeo Pedro Nolasco Es una representación De esa Y no solo Pedro Si no es que Samuelito Es nieto De Goyo Muñoz El acordeonero Más viejo Del mundo Cuando en 1839 Era Kirill Damián Se le patentó El tornillo de máquina Ya en el paso Había nacido Goyo Muñoz Y me lo 825 Entonces no en vano Samuelito Hizo lo que hizo Era porque era Samuel Y de donde venía Toda la gesta Realizada En la hacienda Santa Bárbara De las Cabezas Y en el ato De San Jacinto De la Loma De Calenturas Donde se encunó La ganadería De la provincia De Santa Marta Donde una cimarronera Arisca Encunó Todo el proceso Y apoyó Todo lo que se consideró A lo largo Mientras la guerra Entre España E Italia Se liberaba Hicimos aporte De esta región Para liberar Muchas cosas El aporte Que aunque la globalización Y aunque el centralismo No esté marcando Y no se nos reconozca hoy Y no digan De pronto Cualquier cosa Frente a la ejecución Y nacimiento De la acordeón Pero para hablar De Vallenato Hay que volver al paso Porque es el único Pueblo del mundo Que tuvo 152 acordeoneros Hasta 1979 El regalo más grande Fue llegar A que Alejo Durán Fuera el primer Rey Vallenato El resultado De ese proceso Del que le hablamos Y le dijimos A lo largo de la historia De que había un pueblo Aquí Que se llama El ato de San Antonio Del paso del adelantado Que desde los cantos De vaquería De los cantos De la bandería De la zafa De la tambora Del chandé Del buyerengue De la tambora Tambora Y de la del berroche Se llevó hasta un instrumento Europeo Y nos extorsionó Y por eso el mundo Hoy debe reconocerlo Quiero leerles hoy Una crónica De los hermanos Bordec Que la escribimos Con el alma Con la consideración Y la consaguinidad Que nos une Con Samuelito Nuestro padre Fernando Bordec Martínez Era primo Y muy cercano A Samuelito Y por eso quiero cerrar Lo que hoy me corresponde Con esta crónica De los hermanos Bordec Escrita con el alma Como una condición Ciamética En el séptimo día Mientras el señor Descansaba De la creación Del mundo Recordó Que en la loma Un punto nostálgico Del municipio Del paso No había puesto Ni un solo músico Interrumpió Su descanso Aquella mañana Sabatina De Génesis Y preocupado Miró hacia este punto Y repasó De memoria Las virtudes Que incultó En esta bella tierra Ahí estaba Ahí estaba A la vista celestial Un puñado De hombres Y mujeres Tujantes Una mina A cielo abierto Asignada Por el azar De la naturaleza Por el dardo De la suerte De la ruleta De la distribución De las riquezas El río El río Calenturitas Que serpenteaba Inquieto En su sabana La calle De las vacas Larga Interminable Por donde se Deslizaba El canado Orondo Y gordo Pero aunque Todas esas riquezas Fueron despachadas A grandes cucharadas Se sentía Un silencio Fastanmal Con un golpecito En la frente El señor Cayó en cuenta De su olvido Y exclamó La música De inmediato Organizó Una reunión extra Y preguntando Por aquí Y por allá Y apoyándose En los ángeles Terrenales Indagó Sobre un músico Disponible Eso sí Le recomendaron Que no lo trajera De otro lado Solo Que mirara Hacia la cabecera Otro ángel Más osado Y bien informado Y sin miedo Y con exactitud Le recomendó Samuel Antonio Martínez Muñoz Dios Que había escuchado La disputa De Pedro Nolasco Martínez Con el diablo No se le hacían extrañas Las hazañas De la familia Martínez Y exclamó Con precisión Claro El hijo de Pedro En efecto De los músicos De ese tiempo El más parecido Al carbón Era Samuelito Martínez Era una enorme roca negra De una inteligencia Descomunal Que ardía fácilmente Para la piqueria Un combustible Que reaccionaba Con facilidad A los impulsos Del corazón Y expresionaba Y expresionaba Los bajos Y los pitos De su acordeón Hasta hacerlos Botar Unas notas sublimes Ante todas Estas virtudes No le quedó Otra a nuestro señor Que revisar Su creación Y señalar Con su dedo Índice La calle nueva De esta hermosa tierra Y enviarle Un recado serio Al juzgar Con una frase Que años después Tiene un eco profundo Díganle Que se venga Pa' acá Pa' la Loma Por mandato divino Samuelito llegó A la Loma La parte más alta Del municipio Un viernes De vientos Cruzados De finales de marzo A las 3 y 5 De la tarde Y se quedó Para siempre Había nacido En el paso Un 2 de septiembre De 1922 En el hogar Conformado Por la legendaria Pordenero Pedro Norasco Martínez Y Filipina Muñoz Vázquez La verdad Que esta tierra No le era extraña Ya que su padre De niño Lo traía a la posesión Denominada La Ceibita Ubicada en los límites De Poderillo y Chiriguaná Su padre Nosotros Le enseñó Los viejos Caminos de esta comarca También emprendió Su pasión Por la música Pedro Norasco Nació en el paso En 1881 En la siena Santa Bárbara De las cabezas De la cual fue vaquero Y llegó al rango De capataz Con este latifundio Lleno de ganado Y cantares De la escuela negra Pasaron todos De la primera y segunda generación Hijo de la escuela mayor Que fue precedida Por Sebastián Guerra Y en la propia localidad Del Paso Lo aconsejaron En el acordeón Goyo Muñoz Su suegro Y abuelo materno De Samuel Considerado En el acorde de la escuela épicas piquenias con los hermanos Serna y los hermanos Duran, enfrentándose a todos de manera extraordinaria, que dieron origen a canciones que pasaron a la inmortalidad. A Samuelito lo conocimos a final de sus días, ya había perdido la vista, pero conservaba la lucidez del alma. Andábamos calentando el embrión de la literatura, y con la idea perenne de ser escritores, quisimos escuchar sus maicas historias. En su taureta imperial y bien lúcido en los lazos del alma, nos recibió diciéndole, ustedes son hijos de mi primo Fernandito Gordé Martínez. Pese a la penumbra de sus ojos, conservaba la lactal de su acordeón, quien se negaba a abandonarlo a pesar de estar a merced de una vejez pedregosa que insistía en tinarle un manojo de piedras. Los dos primeros piedrazos se impactaron en sus ojos, porque ya no tuvo la fuerza para levantar su acordeón y que hiciera un blanco en su instrumento, como si lo hizo en los albores de su juventud, cuando en potrerillo logró incudarse con su acordeón de dos puñaladas que pretendían dejarlo sin terminar el verso. Pese a los empates, se prometió a sí mismo que las piedras que el tiempo insistía en tirarle no le pegarían en el alma, por lo que decidió ser esa roca fuerte como el carbón de su tierra. Nos contó que compuso casi 500 canciones donde narraba las historias de los amigos leales, de los amores tranquilos y de las piquenias fogosas. La pérdida de la vista le había desarrollado el sentido del oído y se percató que apuntábamos cada detalle, que nos daban a escuchar que pasábamos la página de una vieja libreta y que era un oído de músico educado y nítido. Esa tarde, mientras rumiaba los dolores de la vejez, con voz plácida nos dijo Siempre me gustaron los amores tranquilos, prosiguió convencido. Ustedes se imaginan plear a las parrandas y plear a la casa, se acaba uno. Pese a ser feroz, ligero de lengua y preciso en la ofensa de las zorras de la piqueria, en su casa con sus hijos era un ser tranquilo y sobreacogedor con días en que solo se le escuchaba el suspiro. Si hoy estuviera vivo, tendría 100 años. 36.500 días y muchas horas de piqueria donde estamos seguros que vencería. Viviría en una loma más grande y más poblada que aquella que dejó el 27 de septiembre del 2004. Estaría bajo la sombra del palo de mango donde estuvo siempre, debajo de su sombrero de gloria y dando consejos gratis a las nuevas generaciones de repentitas y acordeoneros. Seguro estaría aquí vestido del blanco entero con una flor en su bolsillo derecho caminando lento por la plaza del pueblo como aquel abuelo manso y centenario. Pero con la fuerza para entonar el Johnson de Julio Blanco, potrerillo, los lamentos de Juana, la loma o una de sus tantas obras. Solo queda alzar la mirada, llegar al cielo y entender que en este orgullo de sus 100 años Samuelito estará en el calor de la plaza, en el dulce del helado que venderán durante esta fiesta, en las canciones que se cantarán en los versos de la piqueria, porque aquí quedó sembrado el germen de su música y su mina abierta de canciones. Estará aquí, en espíritu con todos nosotros, porque su música está por encima de la muerte. Muchas gracias. Nos preparamos ahora para escuchar, vamos a cerrar con broche de oro esa intervención de nuestros panelistas. Vamos a escuchar ahorita a Samuel Martínez Castro, hijo de Samuelito Martínez. Muy buenas tardes. tardes a todos y a todas. En nombre de los hijos de Samuelito Martínez Muñoz, le damos la gracia a todos los presentes, a la gente que pudo venir a participar con su mirada y con su oído también de este evento. Yo quiero también dar muchas gracias, en nombre de los hijos de Samuelito, a los organizadores de este evento, a todas las personas que tuvieron que ver con el organigrama de este evento, a Jorge de Nayib Ruiz, a Gilberto Ruiz también, a todo el que colaboró, a todo el que colaboró con este evento y con todo lo que se pudo hacer para este centenario de Samuelito Martínez, mi papá, papá de Jaime, papá de Fabio, y de muchos hijos de Alicia, que también está aquí presente, no sé si Lucho estará también, dándole gracias a todos, al Señor, al Señor, que es lo primero que nosotros debemos adorar, el Dios Todopoderoso. Vamos a hacer un conversatorio, no conversatorio, sino como una explicación de algunas canciones. Le quiero decir que Samuelito, su canción del arte musical, dice que mi fama se ha regado en toda la nación sin salir de la loma, y eso es cierto. El legado de mi papá, de tantas canciones que compuso, no es ni el 10% de lo que la gente conoce a nivel nacional y a nivel mundial. No es ni el 10%. Mi papá tuvo más de mil canciones, componiendo canciones desde 18 años, por ejemplo, hasta los 80, se murió a los 82, muchas canciones, y hay canciones más importantes que están en el anonimato que en las que se han grabado. Lo que pasa es que como él no tuvo esa gran suerte ni para la grabación, ni para que se la grabara también, él grabó en Medellín tres veces. En 1950, en 1952 y en 1953. Dejó de ir a Medellín porque el viaje era muy difícil a Medellín. De aquí se iban a... Voy a contar esta pequeña historia. De aquí se iban al Banco Matalena y el viaje era por barco o por lancha hasta Puerto Berrío. De Puerto Berrío cogían carro a Medellín. y él dejó de ir porque le tocó de ir una vez en tiempo de verano en tiempo de verano y el barco que se demanaba en las playas de Río Matalena era víctima de los rateros, de los atracadores, de los asaltadores. Entonces, una vez viajando, los atracaron, con ellos no se metieron, pero atracaron a todos los que iban ahí, le quitaron todo lo que llevaban y él cogió miedo y dejó de ir a Medellín. Grabó tres veces en Medellín. Entonces, yo quiero que hagamos algo diferente. Aquí hay micrófono, Fabio. Así es, yo lo entiendo ya. Yo, vamos a... Escogimos tres canciones, ojalá hubiera más tiempo. Vamos a comenzar... ¿Con cuál comenzamos? Vamos a comenzar con el lloso de Julio Blanco. Ahora que se escuchan unos dos estrofas, decimos por qué Samuelito compuso esa canción del lloso de Julio Blanco. Julio Blanco fue un hombre muy querido en El Paso, en Poterillo, en La Loma, y tenía un lloso que era muy brilloso para andar ahí en la sienega de El Paso. Eso hace unos 70 años atrás. Comencemos. Ahora que estuve allá en El Paso a mí me invitaron a pasear, ahora que estuve allá en El Paso a mí me invitaron a pasear. En El Paso a mí me invitaron a la sienega para ver la velocidad. En El Paso a mí me invitaron a la sienega y a pasear para ver la velocidad. Bueno, tenemos el primer verso. Tenemos ese primer verso en que dice que ahora que estuve allá en El Paso a mí me invitaron a pasear en el Johnson de Julio Blanco que es muy rápido para caminar. Los paseros que estaban ahí pendientes de que mi papá se subiera al Johnson de Julio Blanco eran paseros que caer en el río por la velocidad que temía. Porque le estaban montando una trampa y mi papá pilló la trampa que le estaban montando, lo que era Mario, Manjarré, Pumarejo, Braulio, y bueno, no sé quién más. Y resulta que Julio Blanco también quería porque Julio Blanco era el dueño. Que ese Johnson no me lo tocaba y eso se volaba enseguida. Y ellos lo querían hacer caer en el agua de la sienega del Paso del Johnson. Entonces, él fue más inteligente que todo. Él quería o no quería, pero Mario estaba como un garrochero que lo quería meter a la fuerza al Johnson. Y resulta que mi papá se montó de rápida y se agarró de los bordos. Cuando Julio Blanco quiso arrancar, ya me iba a pasar a agarrar y no lo pudieron ocupar. Entonces, ellos salían del Paso, salían del Paso al Tejar. Al Tejar, porque era muy, muy, muy veloz, el Tejar, una finca ahí del Paso, que el canchi puede decir mejor que yo, andaba en el Johnson, porque esa era para parrandear. Cargaban mujeres, cargaban ron, cargaban los amigos, los parranderos, los médicos. En esa época, Pumarejo, que era el médico ahí, Braulio, Mario Manjarré, que era muy, muy parrandero también. Bien, entonces, esa es la historia del Johnson, de Julio Blanco, en el Paso. Está faltando otra cosita más, pero ahora vamos con otro pedacito, otra canción. Yo pasé un feliz carnaval en el pueblo de Rincón Mundo. Pasé nueve días, lo más legal, como lo dice Samuel Antonio. Pasé nueve días, lo más legal, como lo dice Samuel Antonio. La felicidad de Samuelito, que no hay quien la tenga por aquí. A donde quiera llega el pobrecito, es porque él pasa la vida feliz. A donde quiera llega el pobrecito, es porque él pasa la vida feliz. Varios hombres estaban cabreados, después que querían conocerme. Varios hombres estaban cabreados, después que querían conocerme. Porque hasta un diframi me sacaron, responsable a las pobres mujeres. Porque hasta un diframi me sacaron, responsable a las pobres mujeres. Ana Elvira llegó con su abanico, echándome fresco en la pensión. Y cuando despidió en el momentico, se me paralizó mi corazón. Y cuando despidió en el momentico, se me paralizó mi corazón. Resulta que el pueblo de Rincón Mundo tenía mucha mala fama con lo de la brujería. Allá ninguno podía, ningún muchacho podía llegar ante una señora con sus hijas a enamorarla. Sí, con mucho gusto lo atendían y le ponían su asiento para que se sentara y la muchacha lo atendiera. Pero el problema no era ese. El problema era cuando el man ya se iba, que se despedía por las nueve de la noche, ocho de la noche. Se le quedaba el asiento pegado en las nalgas, en las nalgas del visitante. Entonces mi papá estaba listo, no quería ir a Rincón Mundo. Por eso, por lo de la brujería, por lo de Rincón Mundo, que tiene mucha fama. En esa época tuvo mucha fama. Bueno, mi papá quiso que no quiso, fue a pasar esos carnavales a Rincón Mundo. Y los carnavales legalmente son cinco días de fiesta. Y en la refugación que fueron nueve días que pasó a Rincón Mundo. Después que no quería ir a Rincón Mundo, que estaba a Risco, no se quería venir. O no lo quería antes a venir. Porque había mujeres con marido, mujeres sin marido, hombres, y hasta los mismos maridos de las mujeres ahí, en la parranda. Y cuando se ve que él tocaba sentado y eso se llenaba, y eso, él sudaba mucho. Cuando se estaba lleno de sudor, y llegaban esas mujeres a secarle el sudor, las otras con un abanico, a echarle fresco, para que le siguiera tocando. Entonces había una mujer que tenía marido, y el mar como que estaba a Risco, que era Ana Elvira. Ana Elvira llegó con su abanico, echándole fresco a la función, y las otras le secaban el sudor. Y el marido, Ana Elvira, se puso un poco a Risco, como celoso, con mi papá, y ya se lo yo. Y el marido le dijo que no, que no había ningún problema, que no tenía ninguna culpa. Que era que estaba tocando y que era que le siguieran tocando. Bueno, eso se pasó y después acabaron la cerveza. Usted cree que no venía de parranda. Acabaron la cerveza de Risco, y después se fueron para unos patios por allá, se acabó la cerveza, y llevaron los huevinos. Terminaron la parranda con tomato puro vino. Entonces, por eso es que dice, por eso es que dice, si no hay cerveza, llevemos vino y nos transponemos por allá. Eso es lo del pueblo de Risco, porque la gente no quería ir, pero después que no quería ir, no se quería venir. Pero no había que ir, que pasó lo más legal, como dice Samuelito, su canción. ¡Suscríbete! 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 Los babilleros de poterillo van a juntar toda la plata de la babilla Porque la tienen destinada pa' comprar un carro Pa' vean fieles directamente pa' barranquilla Porque Joaquín lo se está fregando con el negocio de la babilla Un porcentaje se está ganando tranquilo y sin exponerla viva Pero se me olvidaba decirle que el jefe de la babillería en poterillo era Andrés Peinado Nosotros ya quizás no lo que estamos a conocer a Andrés Peinado Algunos siglos más viejos Andrés Peinado es el abuelo de Luchochía en poterillo que es muy famoso También eran matatigres, mataban muchos tigres Y el jefe de la babillería Este, ya los babilleros tenían a la babilla un poco ya arisca Y no se la van a iluminar porque apenas le metían el foco En la linterna, ellas se hundían en la ciénaga de Matepalma Resulta que Andrés Peinado cogió una técnica Y le dijo a los compañeros, vamos a casar la babilla con la luna clara Porque no se dejan poner la horquilla porque están arisca allá, están jubiladas Y entonces resulta que, usted sabe que en los ríos, en la ciénaga siempre cuando baja Queda en la punta y hay unos palos, así que en la cabeza hay unos palos sobresalientes Entonces, estaba la luna un poco opaca ese día, esa noche Y Andrés le dijo, échamelo ya, allá está una babilla, allá está un 28 Y ese güey, ese güey, ese güey que los derribaron, le metió la horquilla A la babilla, a la cabeza de un palo y se le partió la horquilla Entonces, esa es una historia también que ese verso no se ha cantado Pero, los dueños de la babillería, Andrés Peinado y todos los babilleros de Potrillo Potrillo tiene una historia muy grande Con el merengue de Potrillo que mi papá le sacó Y ahora con la cuestión de la babillería Los babilleros mandaron la parada y manejaban la papica Usted sabe que cuando estaba la papica, llegan las chicas también Entonces, los ganaderos estaban aquí con los babilleros de Potrillo La mujer que se atentora, la mujer que se atentora del garrete, del gadito Si se lee que sea pipola, todo lo se ve chiquito Esa es cosa que da rabia, las mujeres de pie chiquito Me gusta la papala, hay que camine serenito Hay mujeres que caminan, hay mujeres que caminan Con el pasito sereno Esa es una disciplina y se le puede tener miedo Esa es cosa que da rabia, la mujer que se atentora Me gusta la papala, hay que no sea tan barrigona Me gusta la papala, hay que no sea tan barrigona La mujer que por la calle, la mujer que por la calle Camina con remedio Me entusiasma al que no sabe Pero yo es y me cabreo Esa es cosa que da rabia, la mujer de pie chiquito Me gusta la papala, hay que camine serenito Me gusta la papala, hay que camine serenito Mi mamá decía que las mujeres piponas son muy incómodas Son muy incómodas Entonces, imagínense usted Son muy incómodas, ¿para qué? Él decía que como hay muchas mujeres que son Caminando por la calle Eso es un remeneo de rasgo Y él decía, esas mujeres no me gustan a mí Porque esas mujeres no demuestran nada Cuando se acuerdan con el hombre Téngale miedo a esas mujeres que caminen serenito En la calle Esa que van serenito, téngale miedo a esas mujeres Esa ciudad es una derraquera Entonces, por ahí viene la cosa Él decía que a las mujeres Que les gustaba la mujer pata larga Y que no fuera tan barrigona Entonces, hay mujeres que caminan Con el pasito sereno Y esa es una disciplina Y se les puede tener miedo Eso es lo que decía La que camina serenito por la calle Él decía a las mujeres que van con el remeneo por la calle No le tengan miedo Que esas mujeres no significan nada Entonces, ahí termina la interacción Muchas gracias Gracias por venir Que Dios lo continúe en mi cielo Estamos nosotros aquí en este momento El presidente de la asamblea departamental José Mario Rodríguez Barriga Y él nos hará un anuncio muy importante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes De verdad que muy agradecido con Dios De poder hacer presencia en este hermoso pueblo Que siempre nos ha brindado un abrazo fraternal Cuando lo visitamos Y qué hermoso hacer parte de esta celebración Hoy en nombre de la asamblea departamental Del departamento del Cesar Nos sentimos muy orgullosos De unirnos a estas festividades De decirles Que hoy se engalara nuestra corporación Y estamos en el momento Más preciso De la historia Para saldar la deuda Con este gran ciudadano Gran personaje Gran folclorista Un gran juzgar de nuestro departamento Y por qué no De todo el territorio nacional Como lo es Samuelito Martínez En virtud de todo lo anterior Quiero dar lectura Al reconocimiento Que la asamblea del departamento del Cesar Le da a la persona Al ciudadano Al folclorista Samuel Martínez Pero también Se hace partícipe De los 100 años de su natalicio Proposición número 142 Del 2 de septiembre del 2022 La honorable asamblea del departamento del Cesar En sesión plenaria de la fecha En uso de sus atribuciones constitucionales Legales y reglamentarias Especialmente las conferidas En los artículos 299 Y 300 De la constitución política Y considerando Que Samuelito Martínez Fue un estadurrano ser humano Ciudadano y miembro De una gran familia Un líder intachable Y quien dedicó Gran parte de su vida A impulsar el desarrollo De nuestro folclor Y a fortalecer todas Nuestras riquezas culturales Que el aporte cultural Folclórico Y específicamente musical Que hizo Samuel Antonio Martínez Muñoz A este hermoso municipio del Paso Es incontrovertible Que tanto su nombre Que tanto que su nombre Quedó plasmado en la historia No solamente del municipio De la región Sino de todo el territorio nacional Que Samuelito Martínez Con su madre 400 composiciones Muchas de ellas grabadas por él Otras llevadas a la comercialización Nacional de artistas Como Alejo Durán Aniceto Molina Los hermanos Zuleta Colacho Mendoza Carlos Lleras Araujo Jorge Oñate Silvestre Que Samuelito Martínez Que Samuelito Martínez Siempre le será recordado Como un gran hombre Como un hombre digno Ilustre Sobresaliente Pero sobre todo Como un gran jugular De este hermoso Corregimiento de la Loma Y de todo el departamento Del Cesar Que en consideración A sus méritos Sobresalientes Es de ver De esta corporación Rendirle un homenaje Exaltar su vida Y obra En virtud de todo lo anterior Proponemos Artículo primero Rendir un homenaje Póstumo A la memoria De Samuel Antonio Martínez Exaltar los grandes aportes Que hizo este insigne Ciudadano Al departamento Del Cesar Al municipio Del Paso A nuestro folclor Y en acto Así como Sus valores éticos Y morales Artículo segundo Horrar la memoria Del jugular Samuel Antonio Martínez Muñoz En la conmemoración Del centenario De su natalicio Artículo tercero Entréguese la presente Proposición En nota de estilo O en acto público A desarrollarse Por la conmemoración Del centenario De su natalicio Muchas gracias Presentada por Honorar el diputado José Mario Rodríguez Barriga Presidente De la Duma Departamental Respaldada por Los demás Honorar el diputado De nuestro departamento Muchas gracias Familiar Gracias 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 Gracias. No podría irme sin darle las gracias a todos los presentes por este gran conversatorio, por esta gran oportunidad de entregar este reconocimiento en su natalicio a este gran folclorista, a este gran jugular, oriundo de este corregimiento. Decirle a todos ustedes que también tenemos una gran noticia para fortalecer este festival de canciones de La Loma. Jorge, tú que eres el padre, la persona que colocó esa semilla para que cada día fuera creciendo y que hoy, gracias a ese aporte cultural, hoy La Loma es reconocida no solamente por la riqueza que nos brindan las personas que aquí habitan, sino también por este hermoso festival que cada día ayuda a que los jóvenes, a que los ciudadanos tengan un momento de esparcimiento y recreación. ¿Y por qué no van a ser mañana más tarde las personas que van a representar dignamente este corregimiento? Presentamos un proyecto de ordenanza, un proyecto de ordenanza para entregarle mayor músculo, más dientes a este festival, para que pueda ser patrocinado por el gobierno departamental ante las instancias nacionales, porque el Ministerio de Cultura así lo demanda para poder darle participación. Y sobre todo tener en cuenta estas festividades que tan lejos estamos del gobierno central. Hoy quiero darles la buena noticia a todos los habitantes de este corregimiento de que ya fue aprobado en primer debate este importantísimo proyecto que es declarar patrimonio cultural e inmaterial del Departamento del Cesar al Festival de Canciones de La Loma. Entonces, agradecerle a toda la delegación que hizo partícipe de esta gran festa, como lo fue Egeo, Jesús, a ti Jorge, a todos los ciudadanos del municipio de El Paso, a todas las personas que de una u otra manera portaron su grano de arena. La próxima semana, Dios mediante y gracias al trabajo de los compañeros en la Duma departamental, vamos a tener la viabilidad y por qué no la próxima semana también el proyecto de ordenanza sancionado por el señor gobernador. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. La parranda de Nainz.